El Obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, celebró una misa en la Iglesia Catedral, con motivo del mes del adulto mayor, el pasado martes 14 de octubre. A la cita, asistieron diversos grupos pastorales de adultos mayores de la diócesis y voluntarios de Caritas San Bernardo, quienes son los encargados de organizar las distintas actividades que realizan los miembros de la tercera edad durante el año. Durante la ceremonia, Monseñor Juan Ignacio González bendijo a un grupo de adultos mayores que viajarán el próximo jueves a Concepción, a un encuentro nacional que les permitirá compartir experiencias con diversos grupos pastorales de todo el país. Nos reunimos de todas las provincias de Chile y se hacen encuentros de canto, de una convivencia, charlas especiales. Esas son las primordiales cosas que se hacen. Es un encuentro de compartir opiniones, de hacer cosas que estén relacionadas con nosotros mismos de nuestra edad y pasarlo bien, disfrutarlo. Por su parte, el capellán de Caritas San Bernardo, el presbítero Juan Burgo, destacó la importancia de los adultos mayores en nuestras familias, ya que son los encargados de transmitir la fe. A ver, hay algo muy importante que cumple como función el adulto mayor en nuestra sociedad, que es transmitir la fe. Y la fe a sus hijos, a sus nietos, a la sociedad en la cual vive. Y hoy día nosotros con esta Eucaristía queremos también pedirle al Señor que sigan siendo ese fundamento. Firmes en la fe, constantes en la fe, sabiendo que forman a sus hijos hasta el último, hasta en el bien morir, están dándole a sus hijos el ejemplo de una vida cristiana. Que sigan en ese camino, en ese empeño. Y nosotros como iglesia lo que queremos es acompañarles, sostenerlos, ayudarles en esta tarea y pedir por ellos también, especialmente hoy. Así que a todos aquellos que son adultos mayores, que sepan que tienen esta tarea en la iglesia, transmitir la fe. Al terminar la ceremonia, los grupos pastorales adultos mayores se sacaron fotografías y compartieron unos minutos con el obispo. Quien a su vez, dedicó las palabras a todas las personas de la tercera edad en el mes del adulto mayor. Les encargaría a todos la oración por las vocaciones de nuestros adultos mayores. Y después, que tengan el coraje de invitar a otras amigas y a otros amigos a participar. Porque muchas veces hay hermanos nuestros que están un poquito alejados, que están llegando los últimos años de su vida y nadie les ha mostrado al Señor Jesús. Y ellas, nuestras hermanas y nuestros hermanos, tienen que tener el coraje de hablar de Dios, de ser misioneros. De incorporarse en esta misión de la iglesia, de anunciar a todo el evangelio a través de la palabra y del ejemplo. Gracias. 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 Gracias.